... ... ... ... ... ... ... ... Buenas noches Antes de todo, muchísimas gracias ya recibí a el chale Juanita Ah, pero es para ah, para la sala Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes Se me hace algo exótico que estemos aquí, de verdad y un Juan Valdez celebrando el trabajo conjunto, el trabajo que estamos haciendo y y estamos aquí en lo que hemos venido hablando esta mañana, este año estamos con los notarios también nos reunimos con varios los notarios, vamos a seguir trabajando dentro de la estructura y de la construcción y de la cultura de romper los esquemas, desde el año 2009 hacia atrás y del año 2009 hacia adelante es un trabajo que hay que hacer es un trabajo que no es que sea difícil es un trabajo de concientización vamos a romper vamos a romper los esquemas tradicionales hemos hablado con el notario le hemos explicado a cualquiera nos ha costado entenderlo así estemos de este lado nos cuesta entenderlo en ciertos momentos pero pero cuando uno se comienza a meter a meter a meter en el tema uno lo entiende y uno dice ¿cómo fue que no se hizo antes? porque cuidamos tanto para hacer lo que estamos haciendo ahora pero como dice el dicho recordar el vivir pero vivir en el pasado es morir nosotros vamos para adelante nosotros no tenemos espejo retrovisor sino para aprender de las de lo del pasado para poder y estamos consiguiendo a todos nuestros invitados de verdad altamente agradecidos con nosotros en nuestra delegaciones que ha invitado a través de la red de universidades de colombia Esteban se le parió antes Esteban es una red que vamos a hacer el sábado en el taller Consumiendo País con el presidente con el vicepresidente Marta Lucía esta tarde en el consejo del ministro ya él sabe el presidente de esta reunión y se enterará él también por lo que está pasando aquí en el día de hoy y estamos construyendo construyendo País construyendo lo que debemos haber tenido sernos y muchísimas gracias también Marta Lucía por todo el apoyo que tú nos da usted también es una persona que que nos da toda la fuerza y la energía España Estados Unidos Argentina que nos acompaña acá que nos ha acompañado atendiendo obviamente la invitación del ministerio de justicia que 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 buena casualidad programada podríamos decir vamos a presentar el proyecto ya en segundo debate estamos listos Juan Pablo para presentarlo para ya todo este proceso hemos acordado también inclusive por diferentes sectores que lo que quieren introducir lo podemos hacer para el próximo año de un tercer debate que si hay tiempo para presentarlo en este momento pues se hará pero que vamos a seguir este proceso en este proceso el gobierno nacional está eh metido de cabeza en este tema este día un procurador muy amablemente hace el papá lo hace Sergio también estuvo allá eh hace cerca de dos tres semanas estuvimos también en la procuraduría y es decir tenemos unos aliados conscientes de lo que se debe hacer y vamos para adelante así pues que a todos ustedes en este pequeño acto por todo agradecerles a todos ustedes no sé si hay que más eh quiera hacer una quiera participar eh muy corto paupano eh si quieres te hago la palabra a nuestros invitados internacionales que la llevamos en esta lista ¿Quieres decir algo? si si la presenta su buena muchas gracias por la invitación mi nombre es Maria José Cazorda y su profesora de la Universidad Bonchería de Hidroja Eva Macías en Cancelia que nos da la instalación Buenas tardes gracias por la invitación eh yo soy abusó de la casa de San Pedroca Turmines soy portario de la ciudad del la ciudad directora de la Justicia de la Secretaría de la Universidad Unida y presidente de la Inclusión de Derechos Humanos. Presidente de la Administración de la Federación de Derechos Humanos, el presidente de la Federación de Derechos Humanos, el presidente Hillary Clinton. Hello, my name is Eric president Ball. I am the director of Disability Rights International. We work all around the world to protect the rights of the community creation of a disability. And wherever we have gone, change only happens with people, y así es muy inspirado al poder de la energía y excitement y muy forward Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Salazar, yo trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo y apoyamos fundamentalmente la publicación del artículo 12 para la capacidad política a las personas con discapacidad en Colombia. Hoy estamos en Juan Valdez porque Juan Valdez tiene un nivel particular. No es particular porque tiene discapacidad particular porque no tiene contrato. Es Servio. Servio trabaja en Juan Valdez hace cuantos? Tengo años trabajando en Juan Valdez. ¿Y si el café te da mal es Juan Valdez? No. No. Tengo un costuro de un pueblo colombiano para visitar y se llama Cofi. Cofi es orgullo. Haz tu esta tierra que haría. Soy técnico preparador de la vida. El café es un delicioso cappuccino, es granro, un amado. Y si no queda delicioso el cappuccino es culpa tuya o de su mamá? No. Ninguno, el café está tomado, el café es un curioso café, café es Colombia, café es Colombia, coffee, se llama o tuyo, para que todo el mundo, para que todo el mundo, para que todo el mundo y todo el mundo sobreviva, la pena, y mucho, para que todo el mundo sea. Pero entonces, si el café queda bien por culpa suya, y el que tiene que llegar temprano es usted, y el que tiene que cumplir con el reglamento de trabajo es usted, porque es su mamá la que firmó el contrato, por una figura extraña en Colombia, que se llama interdicción, y por eso hoy estamos tomando café, hoy acá, y no en otra parte, porque queremos volver a ir a hacer un año, y tomar otro café, y si le llega frío, le llega tarde, que va a ser al empleado, y no a la mamá del empleado. Pero para que sea empleado necesitamos que el firme el contrato, y para que firme el contrato necesitamos que no haya interdicción en Colombia. Ahora, lo importante de esto, es que no es un caprillo yo suyo, ayno, ni mío, ni de la comunidad internacional, ni de Sergio, ni de la mamá de Sergio, sino de las Naciones Unidas. Es un mandato que Colombia tiene, no es un consejo, no es algo que pensamos que de pronto sería más bonito, no, es algo que nos toca hacer, y es algo que no podemos hacer solos. Por eso es fundamental el acompañamiento de la comunidad internacional, que sabemos que en Argentina también han luchado por eso, porque sabemos que la ADA de pronto se queda insuficiente a la hora de la capacidad de legales de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, porque sabemos que en España también hay muchos retos para la aplicación del artículo 12. Entonces esto no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer del apoyo de la comunidad internacional, lo vamos a hacer con el Ministerio de Justicia, lo vamos a hacer con el Ministerio Público, lo vamos a hacer con la Procuraduría que está acá presente, lo vamos a hacer con la Academia, por ahí está la Universidad de los Andes también acompañándonos en esto, y por supuesto gritamos campeones en el Congreso. Esto, y para los amigos de la comunidad internacional, el proceso es que hay que pasar cuatro debates, dos en Cámara y dos en Senado. Ha pasado uno. Vamos ahora a la plenaria de la campaña, y tenemos hoy acá sentados al equipo maravilloso de Juanita Gobertus, nuestra congresista, representante de la Cámara por Bogotá, quien ha sido una líder tremenda, se ha tomado este tema en serio, y esperamos que pueda sacar adelante este segundo debate en esta legislatura. Ojalá Daniela Juanita nos tenga ese regalo de Navidad antes de acabar este año, podamos ver que el proyecto de ley llega a un feliz término, por lo menos en el segundo debate, para que en un año volvamos a ir, y demos quedas de este empleado, pero que sea empleado. Y va a ser un compromiso, y va a ser un compromiso, y estaremos todos nuevamente aquí con César. Esa es esa la idea. Entonces, a todos, muchas gracias por acompañarnos, escuchamos a los compañeros de la Procuraduría. Gracias, María. En la Escuela de Educación Ejecutiva, desde esta décima noche, tengo los estudios de representar a uno de los capítulos, de los 50 capítulos que hay en el mundo. No solamente nos acompaña Anselmo Arán, que es técnico preparado en la vida, nos acompaña Andy Walker. Andy es la película de las Amigas del Arma, son 600 mujeres en la red nacional y 76 años más verdes en las tiendas a nivel nacional. Entonces Andy también es una de las, digamos, diferenciales del programa. Él sí tiene el contacto de trabajo, ya no tiene intermisión. Y nos acompaña hoy porque queremos darles a todos la forma de que vean cómo ellos también tienen habilidades. Juan Manuel se desarrolló un curso de baísmo especial para los amigos del Arma, se llama Baístas del Arma. Y Andy, que es finalista de la última versión del concurso de baísmo, va a ser una prensa de lo que se va a hacer del café. Y pues se hace eso con lo que estamos en el programa de su trabajo. Entonces vamos a partir de ahí todas las cifras, pero pues nos va a darles a presentar a las demás. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Y nosotros, profesor, 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 profesor de la Universidad de México, profesor de la Universidad de México. Y en el primer lugar es el de los saludos, un especial del señor profesor, a tu canal. Y quiero reiterarles en esta mesa de trabajo que los derechos, la calidad de vida y el estar de las personas que se asocian son una prioridad. de la Comunidad General de la Nación, quiero contarles que el consultador ha conformado una comisión especial de cinco delegadas de la Fibularía, donde está la delegada de la Comunidad, la delegada de los niños, la delegada de los niños, la delegada de la salud, la alcaldesa de las actividades laborales, para que en ese momento el Estado se trabaje en el centro de la Nación, la delegada de los niños, la delegada de los niños, yo creo que hoy lo más importante es celebrar que vemos desde el Ministerio de Público, que hay una decisión, que no, la política de afrontar, tomar decisiones, creo que el país tiene una deuda histórica, también es que el grupo de Colombia ha tenido mucho tiempo y yo creo que es la que se le ha enseñado, hay que avanzar en los resultados, hay que avanzar en decisiones y hay que no tener eso, por un, por todas las necesidades más, solo, por todas las necesidades, sino que nosotros, quiero conocer, pero te hace que el Ministerio de Público a la referencia ha already inmediato con la unidad, con la unidad, con la unidad, con elidad y con la lucha ante estos derechos y que trabajaremos inmanzablemente, actitudadamente y al interés de la posibilidad de ustedes que han tenido el marco de la gente. Buenas tardes, voy a hablar duro, porque sé que el sonido está complicado. Buenas tardes, soy Juliana Bustamante, llevo 15 días eligiendo el programa de edición para la igualdad de la inclusión social y de la diversidad de los grandes países. Y estoy feliz y me siento privilegiada de estar rodeada de tanta gente comprometida con el tema de los derechos de la crisis. Creo que vamos a aprovechar este gran momento que tenemos, este entusiasmo que hay de todos los sectores y la Universidad de Los Ángeles desde hace más de 10 años, desde hace 20 días, vinieron este tema y será el primer aliado para cualquier agente que lo necesite. Acá estamos y cuenten con nosotros para todos. Bienvenidos. Mi nombre es Daniela Pérez, soy parte del equipo de la Unidad de Trabajo Legislativo de Política del Gobierno. Estamos en la representación para nuestro proyecto, que es muy importante en la dirección de la organización y desde el Congreso de la Universidad de Trabajo 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 de Trabajo. Gracias. Ahí están los asesores. Aquí están los asesores de la ley, de los que están, por favor. Muy bien, seguimos entonces con asesores. Hola, buenas tardes. Soy el presidente de la Cámara de Cristian Garcés, simbolitólogo egresado de la Universidad Caveriana y mi jefe trabaja en la Comisión Tercera de Cámara. Bueno, ahora ya para terminar, vamos a presentar la experiencia del centro ideal, por supuesto. Después queríamos invitar a nuestros visitados internacionalmente a que nos vayamos caminando hasta el barazo, hasta la Casa de Claritos. Y después, a que nos entreguen después un pequeño churro, por la Casa de Claritos. Me parece que era el tránsito de la edición de la obra. Perfecto. ¿Sí? ¿Dónde me mandes? ¿Dónde me mandes? ¿Dónde me mandes? ¿Dónde me mandes? ¿Dónde? 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 El título de auxiliar el servicio de apoyo logístico o una sentencia judicial. Fui de grado interdicto, pues a mi madre me dijeron que si ello no sucedía, no podían instruirme su pensión de jubilación. En ese proceso ni siquiera me preguntaron el nombre, seguramente pensaron en corte de síndrome tan que no sabía hablar ni leer o escribir, como mucho piensa de persona con mi condición. Esa existencia abierta mis derechos, pues se me niega la oportunidad de decidir sobre mi vida. De los muchos logros de mi vida, es importante resaltar que la Fundación Belmari me tuviera en cuenta el programa de fortuna laboral que me ha prometido trabajar desde hace seis años en una gran empresa como lo es Juan Parter Café. Como técnico preparador de mi vida, trabajo en el que soy muy feliz, aprendo todos los días y siento la inclusión social con los clientes que me valoran mucho. mi interdicto sin embargo me ha impedido tener un contrato directo de trabajo con la empresa, con el que tiene mis compañeros y sueño con poder ganar un salario mínimo y tener un sitio de transporte público. aunque estoy muy agradecido porque puedo trabajar y desarrollarme como persona. me molesta además que para asuntos sencillos como un examen laboratorio y para otros por información de televisión, fotos, para una campaña publicitaria, para abrir una cuenta de ahorro, para responder en cuenta. que puedo trabajar con la empresa, sea mi madre lo que tenga que firmar utilizando mi participación cuando son cosas que entiendo y en las que puedo decidir diferente. eso me hace sentir que me trata con un niño. yo puedo solicitar apoyo solo para aquellos asuntos realmente difíciles que puedan presentarse. la persona como yo somos responsables. podemos lograr grandes cosas si nos dan oportunidades, si nos permite vivir dentro de la comunidad y sin discriminación. gracias a los señores procuradores y a los invitados internacionales, esperamos su ayuda para que cada día tengamos mejores oportunidades y se respete nuestro derecho. bueno, me damos gracias a todos los invitados y os invitamos a ver una demostración de valiento preparada por estos chicos y amigos de Colombia. bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, mi nombre es Angie Huauque, vengo de la ciudad de Bogotá, llevo la compañía un año y once meses. me siento muy orgullosa porque hicimos un campeonazo de amigos del alma en la cual que es la cuarta. me siento muy orgullosa. me siento muy orgullosa, en el día de hoy les vengo a traer un café de origen del Santander con un caso pronunciada a Cien y Media y indicate y Fuego Consum были. ¿Dónde tengo acá? Sobre el mar que dice que tiene Santander Santander está ubicado en la comisionera oriental y comprende 45.500 familias y 37 familias cultivaban el café allí hay entre 1900 y 1200 sobre el nivel de marzo además está cultivado entre San Gil, Barbosa, Socorro en los cuales da una florestación entre Ardí y Junio y la cosechan entre Octubre y Agosto es un café de origen que se cultivan entre las montañas y en las portillerías orientales es un café que los cafecultores lo cultivan con mucho gran amor ahorita les voy a presentar dos bebidas de espressos dos de leche y la de la vida del alma ahorita me retiro y ya les traigo la bebida muchas gracias aplausos y para la bebida pues quiero contarles que este programa pues ya viene creciendo hace ya 15 años con las partes de Colombia y nosotros trabajamos en red porque esos muchachos pertenecen a instituciones de educación que los han formado los han acompañado en su proceso de desarrollo y brindados terapias ocupacionales en cárcel que los haya requerido estas son digamos una de las cifras que nos acompañan en el programa que es París llega a Colombia como les digo en el año 2003 a través de estas alianzas hoy en día pasamos con 80 instituciones y esas 80 instituciones hoy en día tienen alcance a más o menos del 10% de la población con discapacidad intelectual en el país de esas 13.000 personas que pueden llegar a tener una oportunidad de trabajo pues nos falta mucho trabajo y nos sentimos muy orgullosos porque hoy en día seis personas tienen un trabajo formal digno con recursos con capacidad de pensionarse con las posibilidades de tener familia porque además tenemos amigos de Alarma que se han casado que han comprado casa usted y yo pues tiene este tema de la interdicción y que maravilla que podamos abolir esa figura o reemplazarla por algo que proteja su patrimonio pero que no vuelve de sus derechos entonces pues digamos que este programa es muy visible en Colombia por todos los resultados además porque el 80% de esos 600 amigos de Alarma que trabajan pertenecen a status 1, 2 y 3 realmente se transforma su vida se transforma la vida de sus familias y se transforma la vida de la empresa uno de los resultados más evidentes de esto es que las empresas transforman en clima pero voy a dejar otra vez para que no se vayan que yo vuelvo a ver los invitados que quieran probar dónde están las empresas dónde van a encontrar el acero van a encontrar el baúl van a encontrar una silla en media con las herbales ¿cómo se llama? ¿no? 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 Santa Andrés es un espeso cortado a mí me ejercitaría por favor en España una de España la 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 de España los dos son iguales con la cucharita la revuelven dos veces para que sienta el sabor del café solo porque da otro consejo de inicio pero solo vamos caminando ¿está rico ahora viene de España? 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 ya la cual le va a dar mi dulzura a mi café donde van a sentir en la punta de la lengua van a sentir un sabor a dulce de caramelo y hacia atrás van a sentir un sabor a de quiche ya vuelvo con ustedes para presentarles muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias eso es que ya ni llega mientras alguien sigue preparando pues yo les sigo contando que en el programa social ahora está en España en Colombia contamos con el apoyo de más de 60 empresas a nivel nacional que están iCostum, Center, Compares varias instituciones empresas y además pues gracias a este programa y al programa de amistades le hemos podido llegar a más de 190.000 personas a nivel nacional que han transformado su percepción de la discapacidad gracias a un capítulo como nuestro que son muy referentes a nivel mundial de los 50 países Colombia es el programa más grande muchas gracias a ustedes y listo con esto terminamos tomamos el café así la vamos a tomar y bueno tomamos el café hay detalles hay detalles que nos ha dado aquí hay detalles que nos ha dado aquí ¿como está vendido el café? 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 de la capacidad clínica y apoyo básico. Hoy tenemos el desafío de la implementación pero esta mañana la jueza acá presente le explicaba que nunca más nunca más volveríamos a un régimen anterior nunca más después de verlo que la reforma ha provocado en la condición que Ciudadanos ha tenido la reforma. La reforma 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 de la capa de pardura, porque este tema era el otro tipo y tiene que verificar, ahí está la gente, con un lado, con un derecho, con un lado, con un lado, con un lado, los grupos no tienen que verificar aún, se conoce la gente de las personas, se encuentran ellos con el mismo tipo. Entonces, si nos encontramos con esa capa de pardura, tenemos que deciros que las relaciones de la persona, no solo la dificultad de la persona, sino también es un patrón. Entonces, nunca más, porque digamos que el tema, nunca se encuentra con la diferencia de la persona, y yo creo que usted, que es el derecho humano que es todo, la señora, tiene que saber que la necesidad, que la necesidad, que la necesidad de lo que usted decide, de construir bien, y construir lo nuevo, la gente está en disculpad, el problema de condiciones, están en mejores condiciones, que van a subir rápidamente a terminar, y te lo digo por una total adjudicación del pueblo voluviano. Así que, no tengan miedo, yo te lo supongo mucho más. Muchas gracias, en España en la actualidad estamos con la reforma, se están presentando las cortes generales para su aprobación. Quería remarcar lo más que es una obligación, porque el tratado está ratificado por parte de los diferentes países y cuando se ratifican forma parte del derecho interno de cada país a nivel de la resolución, por lo cual es una obligación de hacer todos estos casos, que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de que es un parámetro general. No puede ser más fácil, yo no sé si se va a poder ir conversando. ¿Qué es la obligación de hacer todos estos casos? No puedo ir con el tema de hacer todos estos casos. No lo están imputando, o no lo quedan imputando. Para los mismos otros, los mismos es el acto del derecho, la ratificación de la convención, Hemos crecido con la expresión del ejercicio de la capacidad jurídica, de la capacidad deudar y la capacidad jurídica, y la dilación que nos hemos establecido en los diferentes sistemas jurídicos, hasta ahora que cambiamos el lugar. En su lugar no se puede jugar con la capacidad jurídica o se puede jugar a través del sistema electrónico o de la información. Bajo una idea de protección jurídica con lo cual tenemos primero, que sólo recibe la supuesta protección a la persona que le interdita. El que no está interdita no se hace la visión. Segundo, se trata a todas las personas con discapacidad con las ideas iguales. El cambio final de la protección es que, en primer lugar, la idea de la interdicción se suprime. No puede existir en las escenas y un tipo de motivación del ejercicio de la prioridad jurídica. Y se proclama el derecho a la prohibición de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica. Es el cambio fundamental dentro de lo que es el sistema jurídico. A los que no se digan de la responsabilidad jurídica es un cambio estratégico. Es un cambio estratégico que necesitamos llevar a los derechos positivos. pero no podemos olvidar que a día de hoy el programa internacional es un tema, por lo cual todas las instituciones que a día de hoy estamos aplicando tienen que aplicarse de acuerdo con la protección de las mujeres. Cualquier tipo de instrumento político que estamos aplicando a día de hoy tiene que mirar siempre a los presidios consolados y a la convención que están enterrados en los autoridades de la Guardia del Comunidad o en los países de la Guardia del Comunidad. Es imprescindible que haya una reforma de poder construir porque si no hay una inseguridad bíblica. ¿Por qué? Porque dependiendo de la sensibilidad del operador bíblico al que le toque analizar el caso completo, la solución será una u otra. Entonces necesitamos en la publicación del poder construir consagrar el ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad con apoyo, y este sistema, en el derecho anterior solo tenemos un sistema, es decir, la intervención tiene que permitir, con pedía, proteger, entre comillas, a todas las personas. Lo que necesitamos es flexibilidad de instrumentos jurídicos, flexibilidad de instrumentos jurídicos que permitan a cada persona ejercitar sus derechos en la medida de sus capacidades con los apoyos que se han realizado. Algunos instrumentos serán potenciales, otros instrumentos serán extracudiciales, otros serán informales, no necesitarán lo que me gustaría, pero me sorprendía que presentaba la presidencia de mis padres que naras a la protección de su patrimonio se le ha privado de sus derechos y de sus propiedades. Es que no se le puede privar de sus derechos ni de su capacidad. Le digo más, el ejercicio de su derecho a la propiedad o el patrimonio tendrá que hacerlo con los apoyos que se han realizado. Tampoco se le puede privar de su patrimonio que naras a la supuesta potencia. Habrá que darle el apoyo necesario para que nos vayan los derechos en la medida que se han realizado. La cantidad unidia tiene que sentirse en esa posición de apoyos que es lo que nos exige en la presidencia de la administración. Estamos todos internacionalmente en este proceso de cambio. Se nos ha roto, se nos ha cambiado toda la tradición jurídica humanista. Tenemos que tener esa creatividad jurídica que permita resolver los casos que tenemos a día de hoy, dotar que esta seguridad jurídica de lo que nos ganara a la supuesta protección de guardas, se exige a violar los derechos. La seguridad jurídica es necesaria en el ejercicio de los derechos, que son muy rojas, pero tiene que darse esa multiplicidad de instrumentos que tenemos que permitir a cada uno saludarlos, y también tiene que decir eso. Muchas gracias. 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 Gracias.